Voy a cantar este corrido y recuere guachas que nomas canto los corridos y no es mi intención ofender a nadie En la voz original del viejo pues Corrido a los viveros Voy a cantar un corrido que hice para dos amigos que no se sabían rajar A don Felipe Viveros no se le arrugaba el cuero Sabía perder y ganar Allá en Coyuca Guerrero también fueron prisioneros Pero no por mucho tiempo Porque al correr de los meses Allá en su tierra aparecen Jalando cuerdos al viento El que pelea por su sangre Es gallo de casta grande Y se muere cualquier rato Michoacán es el estado Huangucha rancho adorado Eran puro turicato Saluditos pues a la gente de Huangucha Michoacán Es la gente de Turicato La empresa del encuentro Santa Cruz Cusian Grande Es la gente de La Cañada Tierra Blanca El hombre que no es cobarde A Moise le hace tarde Y a Felipe le tocó Por problemas de sobrinos Mataron a un gallo fino Y un cuerno lo acribilló A su sobrino hermelando La sangre lo andaba ahogando Porque quería emparejarse Cayendo en una emboscada Dicen que iba a una manada Sabían que no iba a rajarse Adiós le encuentro en la presa Donde tomaban cerveza Santa Cruz y Turicato Adiós todos los viveros Ya me quitaron el cuero Los espero más al rato Gracias por ver el video